Esta noche entregaré yo para ti Un amor desvergonzado y diferente Quiero ser el más amado de los amantes Y sentirte junto a mí perdidamente Esta noche quiero ser yo para ti La más real de tus tantas fantasías Esta noche seré todos los hombres A quien hacerles el amor soñaste un día Quiero dominar tu cuerpo de mujer Y después hacerte arañar las paredes Y tenerte para matar todas mis ansias Y beberte hasta acabar con mi sed Me quiero empapar con tu sudor de cansancio Quiero encoger y sentir tu abrazo Quiero descansar todo el resto de la noche Y dormir muy pegado de ti Esta noche quiero ser yo para ti La más real de tus tantas fantasías Esta noche seré todos esos hombres A quien hacerles el amor soñaste un día Quiero dominar tu cuerpo de mujer Quiero dominar tu cuerpo de mujer Y sentir tu amor soñaste un día Quiero descansar todo el resto de la noche Y dormir muy pegado de ti Muy pegado de ti Muy pegado de ti Mami Yo quiero dormir muy pegado de ti Esa noche voy a amarte como nunca lo has sentido No quiero dormir muy pegado de ti Vas a arañar las paredes cuando estemos encendidos Yo quiero dormir muy pegado de ti Te llenaré con mis besos y habrá fuego en nuestro lecho No quiero dormir muy pegado de ti Como tú querías Vas a llorar el deshacer Te lo aseguro a ti mujer Yo quiero dormir muy pegado de ti Voy a beberte todita Y que mi boca me sepa a ti No quiero dormir muy pegado de ti Te tengo ganas No quiero dormir muy pegado de ti No quiero dormir muy pegado de ti No quiero dormir muy pegado de ti No quiero dormir muy pegado de ti